Solo soy de un soplo de calor, una lápaga de amor, de esa nube que se va, no soy nada en tu vida. Y solo soy tu dosis de pasión, tu defugio, tu evasión, la que sabe que eres débil, que te da miedo vivir. Solo soy tu caja de secretos, de vez en cuando algún beso, de vez en cuando tenerte, pues junto a mí, tú eres como eres. No como piensa la gente, duerme, mi amor, duerme. Solo soy tu copa de champán, una forma de olvidar, una mezcla entre amante y enfermera. ¿Por qué no te quiero más así? No como eres junto a mí, no amo al hombre que imaginará, amo al hombre que está aquí. Solo soy tu caja de secretos, de vez en cuando algún beso, de vez en cuando tenerte, pues junto a mí, tú eres como eres. No como piensa la gente, duerme, mi amor, duerme. No como piensa la gente, duerme, mi amor, duerme, mi amor, duerme. Lo quiero más cálido, mi amor, duerme. ¡Gracias!